Donde se desarrollaba la empresa, o sea, donde desde el principio de que los siembro hasta que los cosecho, todo el proceso estaba ahí adentro, sí, de los galpones. ¿Cómo fue? ¿Un vecino te llamó? Me llamó, sí, un vecino de atrás, porque justo el viento daba para ese lado, así que le iba el humo y fue el que vio aparte de la llamarada, y fue el que avisó a los bomberos por suerte. Y mi otro vecino también se enteró y me llamaron, yo estaba en Villa Italia, y bueno, cuando vine ya estaban los bomberos y estaban luchando contra el fuego, porque la verdad que hicieron un trabajo increíble y bueno, nada, pero no quedó nada. Claro, me decías que quedó solo la estructura que aún no sabés si sirve. No, porque no entré, pero bueno, las chapas se ven y la estructura metálica, está sosteniendo todo todavía, pero no sé qué tan fuerte está, pero creo que sí, que puede servirlo, que no quedó nada, nada adentro. Claro, que es mucho, en realidad es el esfuerzo, es el trabajo de mucho tiempo y es todo lo que necesitas para trabajar. Todo, o sea, heladeras, extractores, toda la maquinaria, balanzas, bueno, las bolsas para sembrar, para donde uno pone la cáscara de girasol con los hongos, todo, o sea, el secadero de hongos, o sea, para secar también comercializo hongos secos, los mismos hongos frescos y secos, o sea, que el secadero también se quemó, todo. Ahora, ¿cómo habrá sido que todavía vemos humo? Ayer llovió, hoy hay mucha llovina. Igual seguimos con la manguera, con mi hijo mojando y permanentemente, pero ahora sigue saliendo humo, o sea, que hay cáscara que todavía hay brasa, o sea, que no la hemos terminado de pagar a tres días ya del hecho. Me decías que no tenés seguro, si de la casa, el auto, pero no del invernadero. No, tengo el seguro convencional de donde estamos parados ahora, o sea, de mi techo, pero nunca se me ocurrió, tontamente, hacer un seguro de donde están los hongos, o sea, ahora evalúo lo que perdí y tendría que haberlo hecho, no sé si me lo hubiese cubierto, pero bueno, algo tiene que existir para cubrirlo, pero no, ni se me cruzó por la cabeza nunca hacer un seguro de lo que se quemó, nunca. Ayer me decías que vino el intendente con otras autoridades y, bueno, ofrecieron la posibilidad de, bueno, informarte acerca de microcréditos. Sí, fue una muy grata sorpresa porque de hecho no sabía tampoco que iba a venir. Y, bueno, me dijeron, sí, que cuando quisiera que fuera a hablar con ellos y que seguramente me iban a poder dar una mano para volver a empezar y para salir adelante y que, bueno, que hay créditos o no sé cómo llamarlo, que es muy favorables. Y, nada, se pusieron a mi disposición. Bueno, decías que es como una luz en la oscuridad. Sí, sí, la verdad que sí, porque dentro de lo negro que quedó todo quemado, la verdad... El dolor seguramente, la angustia. Exacto, fue algo realmente, nada, es algo muy grato, así como por Facebook, la gente, la solidaridad que hay es maravillosa. O sea, hay gente que quiere venir a trabajar, a ayudarme a limpiar y... Arrancar otra vez. Exacto. En el colegio de mis hijos, organizar una feria del plato para juntar plata. La verdad que moviliza un montón todo eso, así que... Bueno, eso es lo que hace bien y lo que ayuda a levantarse otra vez. La verdad que sí, la verdad que sí. Más allá de mis hijos y mi mujer, sí, o sea, todo el apoyo vale la pena, es darse cuenta de que se puede, como se dice ahora, y bueno, que vale la pena. Que uno no está solo. No, exacto, que no está solo y que hay mucha gente que piensa en uno. Así que sí, es muy grato.